El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, en una conferencia de prensa consideró que el anuncio del proceso de reelección presidencial es una petición que han realizado los salvadoreños. Al respecto al diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos, dijo que el arzobispo en ningún momento mencionó que la Iglesia Católica apoya la reelección presidencial. Él reafirma justamente lo que dijo, que el sentir del pueblo salvadoreño en su gran mayoría pide la reelección del presidente. Él en ningún momento dijo que lo manifestaba ni que lo decía a nombre de la Iglesia. Mientras tanto, el parlamentario Mauricio Linares del partido de oposición ARENA reconoció el papel importante que desempeña la Iglesia Católica en el país. Él está ostentando un cargo alto dentro de lo que es la Iglesia Católica y creo que una opinión de esta, por muy personal que sea, tiene que tener siempre la prudencia. Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, afirmó por su lado que el artículo 152 de la Constitución de la República claramente prohíbe la reelección presidencial. La Constitución debe cumplirse. La Constitución es clara en decir que la reelección inmediata está prohibida. No importa cuántas personas o quiénes o cuántas veces repitan lo contrario. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.